Música En este video les voy a mostrar dos maneras de usar el Rapala XRap, es mi señuelo favorito y aprovechamos que estamos acá en una piscina para hacer tomas debajo del agua para ver como los dos métodos producen un lado distinto del señuelo debajo del agua El primer método que vamos a trabajar es el método que se llama Keen Van Damme, es un pescador profesional él desarrolló este método y él dice que lo más importante cuando trabajamos estos señuelos es que el carrete nunca haga el trabajo, todo el trabajo lo hace es la caña y el carrete lo único que hace es recoger el exceso de nylon que ya está en el agua entonces vamos a ver lanzo el señuelo vamos a bajar el señuelo a profundidad hago golpe, golpe o solo un golpe con el carrete recojo el exceso del nylon hago mis golpes con el carrete solo recojo el exceso del nylon una vez más lanzo con el carrete debajo del señuelo a la profundidad que yo quiera trabajarlo golpe, golpe hay un exceso de nylon, lo recojo golpe, golpe, recojo golpe, golpe, recojo y cuando trabajo este método mi cadencia favorita siempre es hacer dos golpes paro un segundo hago un golpe paro dos golpes paro un golpe o sea siempre doy dos golpes después un golpe dos golpes después un golpe ahora vamos a hacer el segundo método acá vamos a combinar un poquito de trabajo con el carrete y golpes entonces el primer método era solo el golpe es el que trae el señuelo ahora si vamos a combinar un poquito de golpe de la caña y un poquito de trabajo con el carrete entonces ahí vamos bajo el señuelo donado golpe, golpe donado un poquito golpe, golpe donado un poquito entonces acá estamos trabajando golpes y a la misma vez un poquito de carrete golpe, golpe donado un poquito golpe, golpe donado un poquito golpe, golpe donado un poquito este es mi método favorito y mezclado golpe, golpe golpe, golpe golpe, golpe ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, boy!